Welcome to my world people, la labra de red, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo voy a enseñar a farmear los cofres del acorazado para conseguir escopo de adio infinito, aparte de las runas recíprocas y demás, bueno es muy sencillo farmearlo por lo cual no tiene ningún misterio, debemos encontrar un cofre y empezar a salir de la zona, el mejor cofre que sugiero sería en esta zona de aquí donde estoy apuntando y donde paré la imagen, si os sale este cofre más que perfecto pues que es el mejor y más rápido a farmear porque si vamos al mausoleo que es la zona donde encontramos más cofre y nos dirigimos hacia aquí, hacia el asalto de Alas Hull, no el caballero oscuro, entramos en las fuentes rápidamente y volvemos a entrar a la zona del mausoleo y si tuviésemos el cofre donde he dicho lo tendríamos justo enfrente y todo el rato lo estaríamos cogiendo, volviendo, cogiendo, volviendo, pero bueno me salió a mí aquí en la puerta y tampoco estaba en una distancia tan abrumadora así que decidí pillarlo aquí ya directamente debo decir que el farmeo sale individualmente, si se os acopla alguien pues os lo jodería, hablo de gente espontánea por ahí pero si tenéis compañeros en la escuadra únicamente deberéis cogerlos todos y salir y entrar todos los miembros de la misma escuadra así que nada, espero que os haya ayudado este vídeo, os haya servido de utilidad para llegar a los copos de adiós que necesitéis para cualquier tipo de contrato o cualquier cosa similar nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima